¡Toda la carne! Tío, somos buenos. Hagámonos con la buena manera. ¡Maldita sea, tío! ¿Es que esos agujeros están por todas partes? Lo normal es que a estas alturas hubiéramos descubierto algún tipo de maldita defensa. Sí, el mando lo ha intentado todo, pero nada funciona. Si los Locusts quieren salir, salen. Cuando era pequeño solía tener pesadillas con esas cosas. Mierda, yo aún las tengo. Parece que tenemos que dividirnos. Fénix, tú y Carmine iréis por la izquierda, Don y yo por la derecha. Sí, señor. ¡Larvas! ¡Suprendido! ¡Al ataque! Hay otro nido a la vuelta, Blasquilla. ¡Con un observador a la derecha! Acaba primero con él. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga la arma! ¡Ah! ¡Paldito sea! ¡Se nos acercan, locos! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Que alguien acabe con ese Troika! ¡Venga la arma! ¡Buen trabajo, chicos! Ahora busquemos ese resonador. ¡Vamos! ¡Refuerzos locos! ¡Vamos! Control, aquí el pelotón Delta. ¿Se sabe algo más de Alpha? ¡Negativo Delta! ¡Seguimos en contacto con ellos! ¡Cambio! ¡Arcibilo! ¡No! ¡Beris! ¡Buscad la forma de entrar! ¡Germaine y yo nos quedaremos atrás para condenarlos! ¿Y qué pasa con Alpha? ¡Les salvaremos si podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Has visto eso? ¡Camaneros! ¡Cuidado por nuestro blanco! ¡Meteos ahí! ¡Flanquead es de nido! ¡Cubriremos! ¡Ah! ¡Maldito sea! 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 ¡Maldito sea!